Guillermo Salas enfrenta una incertidumbre en el lateral derecho de la Alianza Lima para los partidos contra Cantolao y Libertad. El equipo blanquiazul cuenta con lesiones en jugadores clave como Gino Peruzzi, Edison Chávez, Jordi Vilches y Joao Montoya, lo que obliga al técnico a buscar opciones de improvisación o confiar en jugadores juveniles. Siendo un aliado, el técnico Salas tendrá que pensar bien en quién colocará en el lateral derecho, ya que un error puede ser fatal. Te lo contaré todo en solo tres minutos, pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que recibas las noticias más actualizadas de nuestra Alianza Lima que publicamos aquí en el canal. El Alianza Lima enfrenta dificultades con lesiones en jugadores de su posición de lateral derecho. Edison Chávez sufrió un desgarro muscular durante un juego de la Copa Libertadores y Joao Montoya sufrió un esguince de rodilla en un juego contra el Alianza Atlético. Además, Jordi Vilches está ausente desde hace tres juegos debido a una lesión. Con pocas alternativas restantes, el técnico Guillermo Salas tendrá que elegir cuidadosamente quién jugará como lateral derecho en el próximo juego contra el Cantolao y posiblemente en la segunda ronda de la Copa Libertadores contra Libertad. Una opción sería el experimentado defensor central Carlos Zambrano, quien ya jugó como lateral derecho en el pasado. Sin embargo, esto significaría perder a su mejor defensor central, que sería reemplazado por un jugador en mala forma. Franco Sanelato es otra opción, pero su falta de experiencia en la defensa puede ser un riesgo en juegos importantes, como en la Copa Libertadores. Jesús Castillo es un mediocampista de marcaje con experiencia en jugar como lateral izquierdo, pero jugar del lado derecho puede ser un desafío. Déjanos tu like en este video, ya que te traemos diariamente las noticias más actualizadas de nuestro blanqueazul y así no te perderás ninguna notificación cuando publiquemos aquí. Gracias. Sigamos con la noticia. También hay dos opciones de las divisiones inferiores de la Alianza Lima, Carlos Gómez y Fred Samayoa, pero ninguno de los dos ha jugado en la primera división. Gómez es considerado uno de los mejores prospectos del club, mientras que Samayoa ya ha mostrado habilidades ofensivas, pero aún necesita ganar más experiencia. En resumen, la elección del lateral derecho de la Alianza Lima será crucial en los próximos juegos y el técnico Guillermo Salas tendrá que evaluar cuidadosamente las opciones disponibles para garantizar la seguridad defensiva del equipo. Aliancistas, ahora Guillermo Salas tiene que decidir y no puede cometer errores, ¿verdad? Tengo una pregunta para ustedes, los seguidores blanqueazul, ¿a quién pondrían en el lateral derecho? Cuéntenme por qué. Yo elegiría a uno de los jugadores juveniles porque en defensa necesitamos a alguien con gran responsabilidad y, sobre todo, experiencia. Para mí, Carlos Zambrano no puede ir al lateral porque nuestra defensa quedaría vulnerable. ¿Y para ti? ¿Cuál es tu opinión? Deja tus comentarios porque son de gran valor para nuestra Alianza Lima. Gracias a todos.